Familia del signo de Aries, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Comenzamos con tu lectura, le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco y también recordarte que son lecturas generales. Recuerda que los guías y maestros nos dan mensajes para que nosotros podamos abrir nuestra mente consciente y tomar decisiones desde ahí. Cuando repetimos muchos patrones desde el lado inconsciente, llegan los mensajes de los guías y maestros para ayudarnos a poder estar mucho mejor con nosotros mismos y así poder estar mejor con los demás. Comenzamos con tu lectura, le damos energía entonces a las cartas con el cuenco para escuchar el mensaje de tus maestros en este día. Comenzamos con tu lectura, le damos energía entonces a las cartas con el cuenco Si tú dicen que tienes miedo de avanzar por un temor y por un miedo que llevas en tu interior, que no está siendo trabajado, no ha sido trabajado, tienes miedo de dar un paso adelante, pero no te da miedo dar un paso al costado. Cuidado con eso, dice el maestro. No se trata de arriesgarlo todo, se trata de que si vas a dar un paso hacia adelante, que sea confiando en que tú tienes propósitos, habilidades, confianza en ti mismo, tienes razones, motivos, objetivos, claros y metas y luminosidad para poder avanzar. En vez de dar un paso hacia el costado, piensa también cuánto ganas en dar un paso hacia adelante. Los maestros y guías espirituales quieren ponerse en contacto contigo a través de una canalización personalizada entre tú y ellos. Justamente ellos me han estado mostrando el video que voy a hacer después de grabar todos los signos, voy a subir un video como canalizar, para que nosotros podamos canalizar de una manera individual con nuestros maestros y guías espirituales. Voy a estar haciendo un video especialmente para eso, lo puedes ver para ayudarte, porque siento que hay una revelación que va a ser directa para cada ariano. Obviamente esto es muy general, pero desde acá te avisan de que necesitan ponerse en contacto contigo para que des ese paso hacia adelante y no des ese paso hacia el costado. Bien, comenzamos entonces con el tarot. Vamos con el tarot, el reflejo del alma. Vamos a ver qué te dice este bello tarot. Aries, la primera carta que ha caído para ti, caballero de tierra, perdón, iba a decir caballo. Caballero de tierra es tu primera carta. Vamos a sacar tres para luego pasar al tarot de ocho zen y ver tu consciente e inconsciente. Luego tenemos seis de tierra. Dos cartas de tierra nos está hablando de una base más sólida, de una base firme. Nos está hablando de algo mucho más de poner los pies sobre la tierra, de empezar ya a concretar ciertos proyectos, planes que tenías en mente. Vamos con una carta más para Aries, por favor. Wow, mucha información. Y vamos a sacar tres, pero han querido hablar, así es que vamos con el mensaje. Bien, tenemos. En la primera línea siento que te están hablando mucho de concretar ese sueño, de aterrizarlo, de ponerlo ya en una base sólida. Dice el maestro espiritual que mires muy bien dónde están puestos tus pies en este minuto antes de edificar tu nueva vida, edificar tu nuevo proyecto, antes de elevarte. El caballo, caballero, no sé por qué digo caballo. Ok, ya me llegó la imagen. Me muestran un fondo celeste, un caballo negro, como es un cuadro pintado o una fotografía, el caballo se muestra desde como su cuello, por así decirlo, su pelito que cae y la carita. Sale como de lado, de perfil. Wow. El maestro te dice, ¿has visto galopear a ese caballo? ¿Has visto la fuerza de un caballo cuando está en una carrera, ya sea clandestina o ya sea una carrera de estos de la hípica, por ejemplo, cuando salen desde el punto de partida y cuando llegan a la meta, esa misma velocidad, ese mismo arranque, ese mismo empuje, ese mismo impulso, te piden los maestros que veas cómo corren los caballos, que mires una carrera de caballo. Y mira todo lo que él lucha o todo lo que él hace para llegar a la meta o cuál es su mirada, cuál es su intensidad, cómo va en la carrera. ¿Por qué te dicen esto los maestros? Porque siento que estás a puertas de abortar un proyecto de vida, un proyecto personal, un proyecto laboral, por el miedo, por no querer decir puedo, por no tener ese pensamiento de decir yo puedo, yo sí puedo. La ganancia es hoy, te dice el maestro. Las oportunidades míralas como el día de hoy. No mires la ganancia ni la oportunidad para mañana, sino que la oportunidad y la ganancia es el día de hoy. Se van a materializar tus proyectos siempre y cuando tú le des el vamos. Los proyectos no todos llegan y se forman por sí solos y tú solamente tienes que observar. Acá hay manos a la obra, acá hay algo que tienes que hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? A través del fuego, a través de la pasión. Eso significa la pasión que le estás poniendo a tu proyecto. La otra línea la dejé aparte. ¿Por qué? Porque acá me habla más de un camino que vas a empezar a recorrer ahora, en estos próximos días. Sota de fuego, 8 de agua, primero de agua, que sería el haz de agua, 3 de tierra y 4 de aire. ¿Qué me muestra acá? Que comienzas un camino y vas recorriendo. Lo que sí va a ocurrir es una depuración de emociones. Probablemente esta semana o por estos días vayas a llorar. Probablemente llores un poco para soltar. Ahí se va a desprender una pena o algo que habías dejado como envuelto, como olvidado. Como que en un momento dijiste, hoy no voy a llorar, esto es pasajero, me hago la fuerte, me hago la valiente, mi corazón lo endurezco y sigo adelante. Bien, ese llanto que no hiciste hace un par de meses o unas semanas atrás, esta semana va a ser necesario soltar ese llanto. Tómalo como algo normal. No lo tomes como algo que te vaya a entristecer. Vívelo, siéntelo, bótalo, llóralo, sí. Pero no te quedes atrapado ahí porque, recuérdate, dice el maestro, vas a estar botando, liberando. No vas a estar llorando para seguir alimentando esa pena o ese dolor, sino que es soltar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Se limpian y se depura ya tu corazón. Y ahí tu corazón está descansado, está libre, está limpio para continuar, para seguir avanzando sin miedo, sin temor. Porque eso es lo que te está perjudicando hoy en día para poder avanzar. Luego tenemos el 3 de tierra. Tu proyecto ya materializado, está en tus manos, lo estás mirando, le estás dando amor, le estás dando luz, le estás dando atención a ese proyecto. Lo que sí, Aries, no pienses que a mitad de camino... A ver, puede que lleguen algunos comentarios, puede que alguien te dé un mal comentario, pero eso no significa que lo hiciste mal. Eso no significa que el dar un paso hacia adelante fue un error. A mitad de camino o al final del camino de la decisión que vas a tomar, que eso es tuyo, que es personal, si algún comentario llega a aparecer a mitad de camino, no lo tomes a lo personal. Libéralo al universo, suéltalo. No todos van a tener la misma opinión, no todos saben cómo partiste, no todos saben ni se van a enterar cómo iniciaste, cómo fue el punto de partida, cómo salió ese caballo desde el punto de partida, cómo salió Aries desde el punto de partida. Nadie conoce eso. O cuánto te costó llegar al punto de partida, eso es otro tema también. Entonces, si llega algún mal comentario, libéralo al universo, no es tuyo, es de la persona que lo dijo. Él o ella tiene esa emoción ahí un tanto negativa que lo comparte con los demás. Vamos ahora con tu consciente e inconsciente, con el tarot ocho zen. Libera una emoción, te dice el maestro. Permítete liberar esa emoción que ha estado ahí guardada o atrapada. Te salió la carta del valor, paciencia, somos el mundo. La paciencia está en el centro, está en el presente. El valor es lo que eres en esencia. Una de las cosas que Aries va a descubrir es de qué está hecho. Es todas las habilidades, los potenciales, los dones, talentos que traes, que tienes en tu interior. Luego de eso, cuando tú ya sepas un todo de lo que eres, de lo que vales, de lo lindo que eres por dentro y por fuera, luego de eso viene la carta de la paciencia que te dice, espera, tranquilo, son procesos. Los procesos, muchas veces, para que pueda salir lo mejor de ti, necesitas probablemente ese trabajo, ese trabajo que va un poquito lento. Paciencia, te dicen los maestros, paciencia. Somos el mundo. Tu proyecto o tu trabajo sale a la luz. Ese proyecto que tienes en mente, esa decisión que vas a tomar, reúne a un grupo de personas para la felicidad, para compartir, para estar como en alegría, en una vibración más alta. Lo que me dicen los maestros es que vas a subir un nivel más evolutivo. Subes un paso, subes hacia tu evolución espiritual, emocional, mental. Siento que te vas a despojar, como que hacen esto los maestros. Haz de cuenta que tú estás en el centro y los maestros hacen esto. Como que te vas a despojar de todo lo que te llegue del exterior. Te vas a concentrar tanto en ti, al descubrir y el saber de que estás hecho, todo lo demás rebota en ti. Por eso los maestros te hacen así. Como que hay un muro de protección alrededor tuyo que lo que llegue de afuera no te va a atacar ni a dejar en una vibración baja. ¿Ok? Vamos ahora con lo que dicta tu corazón. Vamos ahora con consejos de los oráculos maravillosos para complementar esta canalización de parte de los maestros. Bien, el primer mensaje. Pon a tu servicio eso que tanto disfrutas. Comienza a practicar, a hacer lo que a ti te gusta, el disfrute, hazlo sin medida. El siguiente mensaje. Sé suave contigo, muéstrate cariño y respeto. Te dice tu corazón. Y el otro mensaje dice, date tiempo para tomar esa decisión tan importante. ¡Wow! ¡Qué sincronicidad de lectura tenemos para ti! Y ahora vamos con tu propósito de vida. ¿Qué te dice el oráculo? A ver. Vamos con tu propósito de vida, Aries. Dice sensibilidad. Tu mensaje dice así. Te estás convirtiendo en un ser más sensible y por consiguiente necesitas realizar ciertos cambios. Bien, acá hay un cambio que se va a presentar fuertemente en Aries. Escucha esto. Si tienes en casa un cuarzo blanco, rosa, amatista, el cuarzo que tengas en casa, si no tienes puedes conseguir uno. Puede ser una piedra chiquitita como esta, por ejemplo, una amatista chiquitita, cualquier tipo de cuarzo. Lo que vas a hacer es intencionar ese cuarzo. Es lo que me muestran. Lo que vas a hacer es intencionar el cuarzo. Mira, otra amatista más chiquitita. Lo vas a tomar en tus manos, me dicen los maestros, y lo vas a intencionar para ti. Lo puedes limpiar en agua, dejarlo correr en agüita o dejarlo sobre sal gruesa de mar toda una noche, todo un día. Lo que sí te recomienda el maestro primero es que corre el agua y luego lo dejas en un pocillito con un poquito de sal gruesa de mar. Luego de eso lo vas a tomar y lo vas a poner en tus manos y lo vas a intencionar para lo que tú quieres. Quieres protección, quieres sanar tu niño interior, quieres amor propio, quieres abundancia, quieres comprender más las cosas, quieres tener sabiduría, quieres estar en un nivel espiritual mucho más alto, quieres despojarte de lo material para estar más enfocado en lo que realmente llena el alma, etc. ¿Ok? Eso dice el maestro como ayuda, ya que al momento de estar más sensible te va a ayudar mucho más tus canales sensoriales a conectar a través de un cuarzo. Te va a ayudar mucho eso, tener algo tangible en tus manos. Y vamos ahora con un mensaje de Los Ángeles para Aries. Leila, te dice esto. Pasa algún tiempo a solas en la naturaleza, meditando sobre tus deseos, perdón, e intenciones. Pide ayuda a Los Ángeles para alcanzar un análisis más positivo. Y ahora vamos con un decreto en positivo para la prosperidad de Joponopono. Un mensaje para Aries, por favor. Bien, salieron dos. Mis ingresos se incrementan con las manifestaciones de mis dones. Cuando expreso mis dones en mi trabajo, lleno mi vida de prosperidad. Al expresar mis talentos, obtengo éxito. El segundo dice, Yo soy la fuente inagotable de mi abundancia. Me hago consciente de la ilimitada abundancia del universo, del que formo parte. Ahora me sintonizo con la infinita abundancia del universo. Y por último, vamos con tu mensaje del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Recuerda que lo puedes obtener en Amazon.com o GrupoIgnio.com. También recuerda que no hago lecturas privadas. Nunca me pondré en contacto contigo. No tengo correo para el canal y tampoco WhatsApp ni Facebook. Solamente estoy en Instagram, tarot de Liz oficial. Vamos con tu mensaje. Me dan el número 32. Dice, asombro de la luz. Te sorprenderás cuando camines y solo veas la luz entre personas y cosas porque ha llegado de manera repentina. Tienes en tus manos una luz que a pesar de no verla, está ahí. Desde hoy en adelante podrás ver la luz de los demás y de las cosas materiales. Ha llegado a ti el don de ver la luz en los demás. Es así como ayudarás porque se te entregará información privilegiada de aquella cosa o aquella persona. Bien, amigos de Aria, espero que te haya gustado la lectura. Nos vemos muy pronto. Voy a estar en un en vivo por ahí en Instagram esta semana. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Gracias.